El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó hoy cargos criminales en contra de 13 personas asociadas a un caso de espionaje chino. Según el Bureau Federal de Investigaciones del Departamento de Justicia, estas personas intentaban promover la influencia china en los Estados Unidos, incluyendo tres espías chinos, según ellos, según el Departamento de Justicia. El Procurador de Justicia de los Estados Unidos, el señor Merrick Garland, dijo que las personas estas contrataron a un agente supuestamente que les brindaría información sobre una empresa estadounidense, pero ese agente terminó siendo un doble agente de los Estados Unidos que lo tenían infiltrado en esa asociación para llegar a estos cargos que se presentaron hoy. 13 personas, incluyendo tres espías chinos, según el Departamento de Justicia, que dijeron que no van a permitir que se siga influyéndose o afectando la democracia de los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino les informó...